El primer día, la verdad que ni lo pensé, la primera cita que me dieron. Y dice, sí, sí, porque como digo que no hay condenes de... Igual, pero atrás a más. Por eso. Y yo me voy. Y si no van, ya por eso. Y si no van, tampoco. No, por eso le dije a mi padre, a ver, que si no van... Pero bueno, como tienen que venir igual para estar con ellos... Sí, tú vamos a estar peñisco a la otra.